La International Bar Association ha dictado reglas como un recurso que proporcione a las partes y a los árbitros un procedimiento eficiente, económico y equitativo para la práctica de prueba en el arbitraje internacional. Las mismas proporcionan mecanismos para la presentación de documentos, testigos, peritos e inspecciones para el desarrollo de las audiencias en las que dicha prueba se practica. Para ello, organizaron un conversatorio que tuvo como objetivo difundir las reglas de la IVA para Latinoamérica, ya que solo el 30% utiliza las reglas. Cómo es la práctica de las reglas de la International Bar Association en materia de producción de pruebas en arbitraje internacional. Y específicamente tres aspectos, producción de documentos, uso de expertos y testigos y privilegio de abogados. ¿Cuál es el objetivo que la IVA tiene con este evento de hoy? Tener una idea de cómo esto se está aplicando en Latinoamérica y también entender cuáles son quizás las áreas de mejora que podemos tener en estas reglas, ya que el año que viene las reglas tendrán 10 años de aplicación y justamente la IVA tiene normalmente, digamos por política, hacer una revisión cada 10 años. Las reglas de la IVA son en realidad ya muy aplicadas en materia de arbitraje internacional. Hay un esfuerzo muy grande en Latinoamérica y esa fue la razón por la cual se quiso plantear esta discusión en el contexto del CLAA. Únicamente el 30% de latinoamericanos utiliza las reglas de la IVA. La idea es subir un poco ese número y justamente a nosotros nos parece que la forma de hacerlo es difundirlo. El arbitraje es un método de solución de controversias similar al judicial, ya que lo que decida el árbitro es definitivo y debe cumplirse. No obstante, ante el Poder Judicial la diferencia es que uno debe tramitar ante magistrados que son funcionarios estatales y el árbitro es un particular. Por otra parte, afirmó que el gran desafío de las reglas de la IVA es la previsibilidad en los procedimientos. El gran beneficio de las reglas de la IVA es precisamente ofrecer a las partes previsibilidad de procedimiento. Normalmente las reglas de instituciones o hasta las legislaciones nacionales en materia de arbitraje no contienen reglas específicas cuanto a la producción de pruebas y le dejan a las partes total y a los tribunales total libertad para elegir las reglas que les convengan. Entonces las reglas de IVA justamente funcionan como una especie de guía para esa finalidad y también tienen como enfoque permitir que el procedimiento sea eficiente tanto desde el punto de vista de tiempo como de costo. Este tipo de mediación se utiliza mayormente en casos de conflictos comerciales, contratos de distribución, compraventas, entre otros.